La lista única en oposiciones para maestros sigue tensionando a los socios de gobierno. Izquierda Esquerra se ha desmarcado y ha encontrado las críticas de partidos como EH Bildu o de sindicatos como LAB. Cada quien sabrá qué ha de apoyar, cómo y por qué. Nos preocupa la actitud de socios de gobierno que no dudan en alinearse con UPN, con el PP y con el PSN. Y hay presiones y hay amenazas y hay coacción. Y lo está viviendo Izquierda Esquerra en primera presión. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. En el horizonte además está el debate de una posible ley que podría impedir la aplicación de la lista única como quiere el gobierno y la mayoría de partidos del cuatripartito. El Ejecutivo, que por cierto ha anunciado hoy también que el Servicio Navarro de Empleo comienza el lunes un servicio para ayudar a encontrar trabajo o mejorar el que tiene a unas 6.600 personas. Un servicio de orientación bien establecido para los conjuntos de los ciudadanos y en concreto para los desempleados permite favorecer la adaptación al mercado de trabajo, reduce la destrucción de capital humano. Los pacientes navarros ya pueden conocer sus resultados de analíticas médicas a través de Internet. Unas 5.000 personas se han dado de alta en este servicio en clave sanitaria. Además, UPN ha presentado una propuesta de asistencia integral. Maite Huartes, científica en el CIMA, ha obtenido del Consejo Europeo una financiación de 2 millones de euros para desarrollar un proyecto de investigación contra el cáncer. Un proyecto que ha sido elegido de entre más de 2.500. Por desgracia, en España es muy difícil llevar una investigación de un nivel importante sin tener financiación europea. Baluarte acoge un año más la muestra de Belénes elaborada por la Asociación de Belenistas de Pamplona. Muestran sus trabajos en una cita que es tradición para cientos de personas que no se la quieren perder. En Osasuna, Carlos Kler parece que no tendrá problemas para jugar de inicio en el próximo partido. El jugador entrenaba esta mañana con normalidad después de no haberlo hecho en la sesión de ayer. Los jugadores que quieren volver a la fiabilidad mostrada semanas atrás para ganar un encuentro y no descolgarse así de los puestos importantes. La lista única en las oposiciones para profesores está centrando el debate político en los últimos días. Izquierda Esquerra ha pedido la celebración de dos exámenes, lo que le está suponiendo críticas de sus socios de gobierno y de sindicatos como Lab. El día 21 se debatía en el Parlamento una proposición de ley del PSN para que haya dos tribunales separados por idiomas. La consejera de Educación advierte Cada quien sabrá qué ha de apoyar, cómo y por qué. Solán ha vuelto a defender su propuesta de lista única. Defiende que es la única manera de garantizar la igualdad de oportunidades del profesorado y sus derechos laborales. Propuesta en la que se pone de manifiesto que con seguridad jurídica se puede avanzar hacia la lista única. Una propuesta que no apoya, sin embargo, uno de sus socios, Izquierda Esquerra, que apuesta por la opción de dos exámenes en dos días. Algo que ya se hizo en 2016 con este mismo gobierno. Pero la discrepancia de la coalición le ha provocado fuertes críticas del resto de socios. Nos preocupa la actitud de socios de gobierno que no dudan en alinearse con UPN, con el PP y con el PSN para mantener la discriminación lingüística. Ayer decenas de personas convocadas por LAB se concentraban en la sede de Izquierda Esquerra. UPN denuncia presiones. Estamos viviendo lo que muchas veces hemos vivido en UPN. Que se te concentren en la puerta de la sede para presionar a un partido político que tiene toda la legitimidad a tomar la postura y la posición que le parezca conveniente. Por lo tanto, yo creo que el gobierno se vuelve a equivocar, está obsesionado con este tema. Por otro lado, está la propuesta del PSN que pide que haya tribunales separados para idiomas diferentes. Gero Abay y E. H. Bildu han pedido un informe jurídico sobre esta propuesta. No vamos a aceptar que se quiera volver a un sistema en el que los profesores, que además de castellano saben euskera, estén condenados a una doble oposición. El objetivo de los socialistas es que su proposición de ley se debata el 21 de diciembre. Si se aprueba, el gobierno se verá obligado a cumplirla. Todo depende de lo que vote izquierda-esquerra. En esa rueda de prensa de la consejera Solana, esta hacía referencia a un comentario que la humorista Aroa Berrozpe realizaba la semana pasada en la gala de Navarra Televisión y en la que precisamente estaba la consejera. Se refería en aquel monólogo a la necesidad de saber euskera en las oposiciones. Menos mal que tengo trabajo y no tengo que aprobar una oposición porque ahora mismo se puntúa a saber euskera, ¿no? Hasta para los de La Ribera, que no le hemos hablado nunca. Pues nada. Una interpretación sobre la lista única que es errónea, una interpretación en la que se presupone que se va a obligar a la gente a saber euskera si quiere optar a un puesto en la educación navarra y esto es un error. Cine contra el acoso escolar. El Departamento de Educación ha organizado un ciclo de cuatro películas que está dirigida a la comunidad educativa. Se trata de una acción más dentro del programa Lagunza, dirigido a desarrollar capacidades para detectar, atajar y sobre todo prevenir actitudes y casos de acoso en centros educativos. Las proyecciones de las películas serán entre los días 11 y 14 en los cines Gólem Bayona. Viene a reflejar, es una acción que refleja, junto con otras muchas, la apuesta del Departamento de Educación por mejorar la convivencia en nuestros centros escolares y por una apuesta por la resolución pacífica de conflictos. El Servicio Navarro de Empleo va a ofrecer antes de fin de año servicios de orientación profesional personalizada a 6.600 personas. La aceptación del servicio es obligatoria para aquellas perceptoras de renta garantizada o de prestaciones por desempleo. El próximo lunes el Servicio Navarro de Empleo comenzará a ofrecer proactivamente a más de 6.600 personas desempleadas de toda Navarra el acceso al servicio gratuito de orientación profesional. El objetivo es poner a su disposición personal técnico especializado en el mundo laboral para incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo. Un servicio de orientación bien establecido para los conjuntos de los ciudadanos y en concreto para los desempleados permite favorecer la adaptación al mercado de trabajo, reduce la destrucción de capital humano que puede producir el desempleo de larga duración, que puede promover carreras profesionales también más largas y evolutivas. En concreto, el Servicio Navarro de Empleo va a contactar con 3.000 personas de 40 a 49 años, un tercio de ellas paradas de larga duración. En el caso, además de las personas que perciben prestaciones tanto del sistema estatal como aquí de la renta garantizada, la participación en este programa tiene un carácter obligatorio. En las personas que no tienen ninguna prestación económica, pues tiene una atención que es recomendable porque se entiende que mejora su empleabilidad y sus probabilidades en el mercado de trabajo, pero en cualquier caso no es obligatorio. La atención a estas 6.600 personas correrá cargo de entidades especializadas en el mundo laboral contratadas por el Servicio Navarro de Empleo. La organización asignada les llamará para concertar una cita en la que el personal de orientación podrá resolver dudas, realizar un diagnóstico profesional y, en función de su situación, ayudar en la definición de objetivos profesionales y vías para alcanzarlos. Ya se pueden ver a través de Internet resultados de analíticas médicas en pacientes navarros. Más de 5.000 personas ya están dados de alta en la carpeta personal de salud que cuenta con una nueva aplicación también para móviles y tabletas. Además, se quiere facilitar así a la ciudadanía el acceso a su información sanitaria y la realización de trámites online. Y en materia sanitaria, UPN ha planteado un cambio en el modelo médico asistencial. Propone que sea integrado, algo que, dice, podría beneficiar a entre 40.000 y 60.000 personas. Una atención única, flexible, integral, ágil y sin interrupciones, que abarque las prestaciones sanitarias, las que se pueden necesitar durante una convalescencia, y también aquellas que sirvan para mejorar la calidad de vida y la autonomía de personas afectadas por discapacidad, minusvalía o dependencia. UPN propone un nuevo modelo de atención sociosanitaria. Un modelo en el que la persona, el paciente, no debe acudir a los profesionales para solicitar prestaciones, sino que son los propios profesionales los que se dirigen al paciente, a la persona, para ofrecerle esos servicios para cubrir sus necesidades. Los regionalistas presentarán la propuesta a entidades sociales y asociaciones y presentarán una proposición de ley en el Parlamento. Que podemos situarlo entre las 40.000 y las 60.000 personas en Navarra, que podrían verse beneficiados de esta nueva manera, de prestarles un servicio que creemos mucho más adaptado y mucho más positivo para ellos. Un cambio de modelo que debería llevarse poco a poco y que se haría con el profesional que ya existe. La presidenta del Parlamento, Aina Aznárez, presidía esta mañana el acto de presentación del libro que recopila las bases que para la actualización del Fuero Nuevo de Navarra se han propuesto en un simposio que se celebraba el año pasado. Jornadas que se desarrollaron en enero de 2016, organizadas por el Legislativo y la Función para el Estudio de Derecho Histórico y Autonómico de Vascoña, cuyo presidente, Gregorio Monreal, sostenía que el derecho civil navarro ha quedado obsoleto. En esas jornadas se obtuvieron dos conclusiones muy claras. Por un lado, que era necesario acometer con urgencia una revisión y una actualización del Fuero Nuevo. Y en segundo lugar, que si esa reforma que venía siendo ampliamente demandada por muchos sectores no había sido llevado a cabo, hasta ese momento era porque había faltado un claro impulso político. La científica del CIMA de la Universidad de Navarra, Maite Huarte, ha obtenido una de las concesiones más prestigiosas del Consejo Europeo de Investigación. Una financiación de dos millones de euros para desarrollar un proyecto contra el cáncer que ha sido elegido de entre más de 2.500. Corren tiempos difíciles para los científicos investigadores, tiempos en los que conseguir financiación para algo tan importante como la investigación del cáncer se vuelve toda una proeza. Por ello, es más que reseñable que la científica del CIMA, Maite Huarte, haya conseguido una de las concesiones más prestigiosas del Consejo Europeo de Investigación. Mucha de la financiación se ocupa de financiar el punto final de la investigación, que es la aplicación para un fármaco, pero ese punto final es imposible de llegar a él sin conocer las bases, sin tener el conocimiento fundamental de cómo funcionan nuestro organismo y nuestras células. Por desgracia, en España es muy difícil llevar una investigación de un nivel importante sin tener financiación europea. Dos millones de euros para un proyecto que se desarrollará en cinco años y a través del cual se espera conocer mejor las causas en uno de los pasos más críticos en el desarrollo del cáncer. Uno de los 13 proyectos españoles elegidos de entre más de 2.500 propuestas de investigación evaluadas. Lo que pretendemos es intentar comprender cómo las células son capaces de dividirse de forma correcta y replicar su genoma de forma correcta, lo cual es muy importante para que, por ejemplo, no se produzca un cáncer, porque una de las cosas que ocurre en el cáncer normalmente es que cuando se copia el genoma de una célula existen errores. En nosotros, la aportación que hemos hecho es que hemos descubierto que hay una clase de genes que controlan este proceso. No hay que olvidar que, según se mire, se puede decir que el éxito de esta científica, Maite, es también el de todos, ya que gracias a su trabajo, que podrá desarrollar gracias a la concesión ganada, nos puede dar más fuerza en la lucha contra algo que no necesita financiación para desarrollarse, el cáncer. Los primeros días de diciembre de 2012 estuvieron marcados por la detención y posterior dimisión del que era diputado del Partido Popular en el Congreso, Santiago Cervera. Esta es una de las noticias que les contamos hace cinco años, coincidiendo con el nacimiento de Navarra Televisión. Todo ocurría aquí, en el llamado Fortín de San Bartolomé, en la zona amurallada cerca del Frontón Labrit y el Club Natación. A esta red lija acudía el diputado Cervera el 8 de diciembre de 2012. Iba a recoger, supuestamente, información comprometedora de Caja Navarra, pero le esperaba la Guardia Civil tras una denuncia presentada por el presidente de la entidad, tras este haber recibido un anónimo con un chantaje. No he hecho ningún tipo de amenaza a nadie, ni de ningún tipo de chantaje, y que yo me he visto implicado en este asunto, por unas razones que puedo entender cuáles son, que en su momento haré valer. Pero quiero que quede claro el papel que ha cometido cada uno, y que responda por sus actos. Si es Cervera, ¿por qué es Cervera? Y si es Perico el de los Palotes, ¿por qué es Perico el de los Palotes? Porque, desde luego, lo que no había aquí es ninguna buena intención. En cuanto se supo la noticia, el PP abría un expediente informativo al diputado y Cervera presentaba su renuncia al escaño en el Congreso. Y yo me doy cuenta que en estas circunstancias complicadas, sorprendentes para algunos, no debo generar ningún tipo de perjuicio. La historia no pasó inadvertida para los ciudadanos navarros, que veían un trasfondo rocambolesco en todo. Es muy rocambolesca. Es rocambolesco. Rocambolesca, sí. Y aquí que tenemos al cámara, y tú de guionista, montáis un thriller y ¡pooj, hacer dinero! Cervera se enfrentó a una investigación en la Audiencia de Navarra y un posterior juicio del que quedó absuelto. La magistrada concluyó que no hubo pruebas de las amenazas a José Antonio Asián. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Hace ya tres semanas que Osasuna no puntúa y lo quiere hacer este próximo fin de semana en Oviedo. Eso sí, no va a ser un choque fácil ya que el equipo local está en línea ascendente. En la plantilla confían en volver a la solvencia que mostraron jornadas atrás. Después de toda la temporada metido entre los puestos de ascenso, Osasuna se ha visto fuera de ellos por las dos derrotas consecutivas y el aplazamiento del choque contra el Nastic. La caída en la clasificación coincide con una subida fulgurante del Oviedo que ahora está muy cerca de entrar en playoff. Dos rachas contrapuestas que se medirán este fin de semana. Nosotros estamos pillando los equipos ascendentes como Sporting, aquella vez, como tal. Y bueno, eso también nos tiene que motivar para crecernos sobre todo e ir allí con muchísimas ganas. Torro conoce bien al Oviedo. Llegó a Osasuna tras pasar por la capital asturiana. Considera que el encuentro no será fácil para los rojillos por las características de su rival. El Oviedo es un equipo que ahora está jugando muy bien. Defensivamente son muy fuertes, contundentes y sobre todo arriba tiene la baja de toche. Pero aún así tienen jugadores importantes como Sal Berjón, que yo creo que es de los tres mejores de la categoría. Ahora mismo está en buen momento. También Miguel, Linares. Tienen jugadores que tienes que estar encima porque si no son muy buenos y te la pueden poslear. En cuanto a los tocados, Carlos Klerk se ha entrenado con normalidad después de presentar problemas en la sesión de ayer. Por lo que parece, su presencia en el once no corre peligro. El entrenador del Nástic se ha referido esta mañana, lo ha hecho en la rueda de prensa, a la suspensión del partido con Osasuna del pasado viernes. Ha apuntado a que el día de la suspensión del partido contra el Zaragoza, hace ahora ya dos años, fue Osasuna quien no quiso jugar entonces. Y creo que Zaragoza no pudo jugar un partido allí por el tema de la nieve y aquel día no quitaron nieve, ni tenían tantas ganas de jugar. Por lo que yo recuerdo, por lo que me dijeron, no espero no equivocarme sobre este argumento, lo digo entre comillas. Pero el año pasado, por lo que comentaron gente, me dijeron que el Zaragoza quiso jugar y que tenían ellos muchas bajas y no jugaron ellos. Hablamos ahora de balonmano porque anoche el Elbetia-Naitasuna sufrió para lograr una victoria clave en busca de la clasificación para la Copa Sobal. El resultado final se mantuvo incierto hasta la última acción del partido. Un partido que terminó con 24 a 23 a favor de los navarros frente al Vidasoa. El conjunto irunés, pese a su situación en la tabla, tuvo contra las cuerdas al que es el segundo clasificado de la Sobal. E incluso dispuso de una última posesión para haber empatado. El Anaita ató un triunfo que es imprescindible para terminar entre los cuatro primeros al final de la primera vuelta. Una de esas posiciones le permitiría disputar, como decimos, la próxima edición de la Copa Sobal. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Mañana viernes el Gallarre va a coger la obra El Sombrero de Tres Picos y Bolero, que va a interpretar el ballet de Antonio Márquez. El Sombrero de Tres Picos es considerada como la primera piedra del ballet español. Respecto a Bolero de Rabel, Antonio Márquez estrenó su versión en 2005 y desde entonces lo ha llevado por escenarios de todo el mundo. Junto al Sombrero de Tres Picos, esta compañía acerca a dos grandes compositores que fueron muy amigos. Y este sábado se podrá ir en busca de fantasmas en Baluarte. Llega el último espectáculo de los artistas Juan D. y Beatriz, de la mano de la Asociación Navarra de Autismo. Una obra para los más pequeños con muchas sorpresas. El sábado 9 de diciembre vamos a estar haciendo un concierto solidario en favor de ANA, Asociación Navarra de Autismo. El dúo musical infantil del momento formado por Juan D. y Beatriz, habituales del canal infantil Clan TV, traerán la mejor música y ocio para toda la familia. Los más pequeños tendrán que resolver el misterio de una fantasma que se ha colado en esta aventura. Juan D. y Beatriz son personas muy solidarias y de forma altruista han querido venir aquí a Pamplona a pasar el sábado a la tarde con nosotros, con teatro, con canciones, con un fotocall, con todos los niños y nada, un poco por contribuir a que el autismo sea cada vez más visible. La Asociación ANA cierra con este espectáculo una serie de actos de conmemoración de su quinto aniversario. Un periodo en el que se han ganado las instituciones y esperan también ganarse a la sociedad. Para cualquier niño con autismo que hace terapia en cualquier sitio homologado hay terapia gratuita, la paga salud y la escuela de verano y navidad también está financiada por educación. Yo creo que ese reconocimiento institucional es uno de los logros más importantes y luego por la parte de la sociedad todavía nos queda muchísimo por hacer, muchísimo por avanzar. Juan y Beatriz estarán este sábado en Baluarte con un espectáculo en el que la música, el baile y las risas están aseguradas. Tenéis que venir el sábado a Baluarte porque hay una actuación súper chula. Pues precisamente en Baluarte y desde esta semana ya se puede visitar la exposición que anualmente organiza la Asociación de Belenistas. Un número de nacimientos de tamaños y temáticas varias que esperan a los visitantes. Un público asiduo que cumple de esta manera con una de las tradiciones navideñas. Mira y remira su obra. Es la tercera vez que Javier expone con la Asociación de Belenistas, aunque nunca con un nacimiento de estas dimensiones. Ha estado desde febrero junto con un compañero trabajando en el Belén. Empezamos a hacer una maqueta pequeña, a poner casitas, a ver qué tal nos quedaba y bueno, salió esto en pequeño y lo desarrollamos en grande y salió ese tema. Ahora lo expone contento con el trabajo realizado y la experiencia que supone fabricar un Belén desde la nada. El cortar con cúter y hacer las fachadas de las casas es lo mejor que lo puedes pasar. Durante todas las navidades los Belenes estarán en Baluarte y han sido decenas de personas las que han visto in situ la exposición y han alabado el trabajo de los autores. Creo que todos aportan su arte, su espíritu y yo creo que yo no me quedaría con uno y a todos les doy una enhorabuena por su trabajo. Porque realmente es un arte, las personas que lo hacen tienen como mucho gusto y mucha traza. Me parece una iniciativa muy guay la verdad, o sea muy buena como una exposición de Belenes, me gusta. Una tradición navideña que se repite año tras año, aunque desde hace ocho Baluarte sustituyó los bajos de la parroquia de Cristo Rey. Todos los años es una maravilla que la tenemos que disfrutar. Y es que es fabuloso y sobre todo para los críos, los que no somos tan críos también, disfrutamos de todo. Por probar, sí me gustaría. Son más grandes algunas. Son más grandes que el de tu casa, sí. ¿Y te han gustado? Sí. La Asociación de Belenistas de Pamplona se fundó en 1953 y todas las Navidades desde entonces hemos podido contemplar sus obras. Y es que ya lo ven, la Navidad irremediablemente ya está aquí, las luces en las calles también nos lo confirman. Así hemos visto cómo están las de Pamplona. A que pasen un feliz puente. Hasta el próximo lunes. Adiós. La Asociación de Belenistas de Pamplona Amigos 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 Am